Bienvenidos a Top Noticias. La donación de Estados Unidos contribuirá a aumentar las capacidades de la ATMIS en la lucha contra el terrorismo y contra quienes tratan de socavar la seguridad y la estabilidad de Somalia. Para apoyar los esfuerzos de la contingencia yibutiana de ATMIS en la lucha contra el terrorismo con nuestros socios somalíes, Estados Unidos está proporcionando los 24 transportes blindados de personal, APC, Puma y el equipo de comunicación Harris Radio para permitir patrullas más frecuentes y el transporte, dijo Sauli. Estados Unidos también está proporcionando formación para el uso eficaz de los APC. Larry André, embajador de Estados Unidos en Somalia, dijo que la entrega de los 24 APCs mejorará la lucha de Somalia contra los extremistas violentos. Este equipo aumentará la capacidad del contingente yibutiano de ATMIS para proteger a los somalíes de la violencia y la extorsión de Al-Sabaab, dijo André. Esto está en consonancia con los planes del presidente Hassan Sheikh Mahmoud y está en consonancia con el plan de transición de Somalia que verá un aumento constante del traspaso de responsabilidades a las fuerzas de seguridad de Somalia. Estados Unidos se ha comprometido a apoyar los esfuerzos de Somalia para derrotar a Al-Sabaab y sigue colaborando con Djibouti para contrarrestar las amenazas terroristas en el cuerno de África. Los APC ayudarán a proteger a los socios militares contra el fuego de los fusiles, las minas antitanques y los explosivos caseros. La expresión de nuestro apoyo, entre otras cosas, es la donación de estos vehículos para ayudar a proteger a las fuerzas de la Unión Africana, en este caso, el contingente militar de Djibouti, mientras recorren las carreteras de Somalia que, con demasiada frecuencia, se verán atrapadas por peligrosos artefactos explosivos colocados para dañar a quienes solo buscan ayudar a Somalia, dijo André. El objetivo de Estados Unidos es ayudar a los somalíes a defenderse y reducir la amenaza que suponen las redes terroristas mundiales con base en Somalia. El Puma M2615 4x4 es un vehículo blindado de transporte de personal, APC, con protección contra minas y artefactos explosivos improvisados, IED. Sus principales usuarios son militares, policías y empresas de seguridad durante las operaciones de mantenimiento de la paz. El Puma M26 fue diseñado por OTT Technologies, una empresa sudafricana vinculada a DIN Corp International. Se fabrica en Sudáfrica y Mozambique. El principal parámetro de diseño fue desarrollar un vehículo protegido contra minas más barato y robusto sin comprometer la seguridad y la calidad de la tripulación, un vehículo que pueda desplegarse con éxito y seguridad en los duros entornos de África y otras regiones en desarrollo. El M26A15, con una dotación de 10 personas, conductor y comandante más 8, cuenta con un tren de rodaje Tata 715 TC 4x4, lo que lo convierte en un vehículo antiminas robusto y de fácil mantenimiento con un bajo coste de ciclo de vida. El GVMM 2615 de 8 toneladas tiene una velocidad sostenida en carretera de 80 km por hora, una capacidad de cambio de carril de 70 km por hora, una pendiente del 60% y una capacidad de pendiente lateral de más de 25 grados. Las amplias ventanas garantizan un buen conocimiento de la situación, mientras que 11 puertos de tiro más dos escotillas en el techo y una cúpula de 360 grados con un soporte de pivote para una ametralladora ligera garantizan una rápida y furiosa represalia de la tripulación en caso de emboscada. Las pruebas dinámicas de automoción se realizaron con éxito en la pista de pruebas de vehículos de Gerotec, de renombre internacional, en las afueras de Pretoria. Suscríbete por favor es gratis.